Llega la tanda de penales y aquí cualquiera puede fallar, hasta usted señor García que era especialista. Ahí viene el primer penalti. Disparó, gol. Le pegó como los dioses señor García. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. El impacto, gol. Qué bien aguantó la presión este muchacho. Aquí viene el segundo de la lista. Gol. Engañó al guardameta. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. Gol. Ha definido muy bien. El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Ya estamos a la mitad. Qué desastre. Erró su disparo. Lo necesita para ponerse arriba por dos. Así se hace. Engañó muy bien al portero. La ventaja es de dos goles. Este sí que está bajo presión absoluta. Véanlo nada más. Tiende las ojeras como las mías, señor García. Tiene que notar. Ecuador. Necesita el gol para seguir con vida. Tira gol. El equipo suspira el alivio. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. Puede ser el momento de gloria más esperado por todos. Sus compañeros lo alientan. Habrá que aguantar el nerviosismo. Una jugada clave vital. Gol. Gol. Se finiza, señor García. Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador.